Escuelas, centros de salud, sitios culturales, plazas públicas, correderos turísticos e inmuebles gubernamentales contarán a partir de hoy con Internet de alta velocidad, gracias a la implementación de la Red Jalisco, que en conjunto con la iniciativa privada llegará a los 125 municipios de Jalisco. En la presentación de la plataforma de Red Jalisco, a cargo del gobernador Enrique Alfaro, se dijo que esta brinda ya Internet a los 125 municipios del Estado, que cuentan con más de 5.000 kilómetros de fibra óptica. La red de Internet público de alta velocidad, en la que el gobierno del Estado ha invertido más de 5.000 millones de pesos, también podrá ser utilizada por empresas de telecomunicaciones para ofrecer sus servicios, señaló el gobernador, y será operada por un organismo público descentralizado. Será la primera red de Internet de alta velocidad más grande del país y primera en su tipo en toda América Latina, convirtiendo a Jalisco, de acuerdo con el mandatario, en una de las regiones mejor conectadas del mundo. De acuerdo con el mandatario estatal, en la pasada administración, únicamente el 10% de los municipios de Jalisco tenían conectividad, mientras que en la actualidad 91% de la población está conectada en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente, la red Jalisco tiene conectados a Internet de banda ancha de alta velocidad, a más de 14.653 sitios, de los cuales 7.216 son escuelas públicas, 341 preparatorias y universidades, 668 hospitales y centros de salud, 2.561 cámaras de vigilancia C5, 1.269 oficinas gubernamentales, 1.048 semáforos inteligentes y 1.409 plazas públicas. El uso diario del modelo de la red Jalisco tiene 806.000 dispositivos conectados, 2.6 millones de sesiones activas en la red, más de 1.290.000 estudiantes con acceso a Internet de alta velocidad y 75.000 gigabytes de consumo de datos diarios. El gobernador del estado convocó a los empresarios del sector de telecomunicaciones a crecer el modelo y en el futuro llevar Internet de banda ancha a los hogares jaliscienses. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.